El jueves se instaló un árbol de Navidad de 18 metros de altura en la Grand Place de Bruselas, una señal de alegría estacional en medio de la preocupación por el aumento de las infecciones por COVID-19. Horas después de que el gobierno belga anunciara nuevos requisitos de mascarilla y medidas de trabajo obligatorio desde casa, la capital belga comenzó a preparar su mercado navideño. Estamos muy orgullosos. Para nosotros es un gran honor ver nuestro árbol aquí en la plaza, quizá una de las plazas más bonitas del mundo. Es una sensación única, me cuesta describir lo que siento. Es muy especial. La instalación del árbol es el primer paso en el proceso de montaje del evento navideño que atrae a miles de personas al centro de la ciudad. El orgullo de Vierne Dils, quien donó el enorme pino de su jardín en la cercana Dilbik, se vio contrarrestado por la insentidumbre y el peso de la pandemia. Creo que incluso aquí en Bruselas todavía no está del todo claro lo que van a hacer con el mercado de Navidad. Los casos de coronavirus en Bélgica, una nación de 11 millones de habitantes, aumentaron un 27% en la última semana y alcanzaron más de 10.000 al día. Las hospitalizaciones aumentaron un 21% en el mismo periodo, mientras que el uso de camas de cuidado intensivos le disparó un 28% hasta alcanzar las 557. Anne-Marie García, Associated Press.